Estamos en el allanamiento simultáneamente en dos propiedades en la misma cuadra, solamente ropa de lujo que podríamos determinar incluso, mira, acá está la marca de los elementos que utilizaban para poder ir marcando los en distintas poleras y otros implementos. Incluso, mira esta, esta de acá, que es más llamativa todavía, es una conocida marca de lujo que evidentemente tiene todo acá. La etiqueta está hecha, tiene la polera acá encima con los distintos estampados y que claro, aquí están las máquinas que usaban, está esta, está acá la para poder estampar y sigue sacando carabineros distintas cajas que también dan cuenta de la cantidad de elementos. Mira Marcelo Santos, acá, mira, un polerón Nike, en este caso, y acá está, mira, con esto mismo lo iban estampando. Conocidas marcas de lujo que en nuestro país circulan en todos, en todo el país. Donde ya hay detenidos. Sí, ocho, al momento hay ocho detenidos, todos de ellos ecuatorianos, son de nacionalidad ecuatoriana y ahí se está trabajando junto al Ministerio Público, porque acá es distinto, acá ya hay una orden de entrada y registro con una investigación previa en donde ya... No, acá fue allanamiento directo y uno espera que los desalojos también sean así, sin aviso. Lo que pasa es que ahí cuando hay desalojo, muchas veces también hay muchos niños. La semana pasada teníamos un desalojo de 70 personas, más del 50% eran niños. Entonces hay que velar también por esa integridad. En este caso, ahí ya solo ocho, las ocho personas fueron detenidas, pero había mucho insumo en el interior, mucho insumo maquinaria con la que falsificaba las prendas de vestir. Y esta es una cadena logística que es muy importante este golpe, porque cuando se ataca esta cadena, esta parte de la cadena, le quitamos el suministro al comercio informal en la calle. Entonces, ¿qué se va generando esto? Que uno, claro, saca de circulación toda la maquinaria, saca de circulación la gran cantidad de prendas que ya había, para que eso no llegue al comercio informal, que te genera también otra desigualdad de delito. Pero ahora, ¿estas casas que fueron allanadas tienen un dueño? ¿Ahí me puedes ayudar tú, Gabo? ¿O estaban tomadas? ¿En qué condiciones estaban las viviendas? Mira, lo que nosotros nos comentan, nosotros llegamos hace pocos minutos atrás y me sigo sorprendiendo con esta caja llena de elementos de marca, porque tienen hasta la etiqueta. Es impactante. No, sí, es súper bien profesionalizado. Lo que acá, en este sector, está esta casa de acá, donde está Carabineros en este minuto, y otra que está un poco más acá. Mira, Marcelo Santos, acompáñame, porque nosotros estamos en pleno barrio República, un barrio universitario, pero también residencial histórico. Por lo tanto, también esto viene a romper un poco la rutina de los propios vecinos. Nos contaban también que escuchaban los ruidos de las maquinarias en las noches, y eso fue lo que comenzó a alertar también a los propios vecinos para poder hacer las denuncias, porque estos son la primera casa en la que nosotros nos estamos acercando ahora. Es el propio dueño el que termina subarrendando espacios para poder cometer este ilícito de producción de elementos de lujo, pero de manera falsa. Por lo tanto, también hay varias alertas en ese sector. Mira, el camión, mira el camión, lleno, lleno, lleno de cajas, lleno de elementos también para poder producir también este tipo de elementos de lujo, de todos falsos. Ya, es que es importante destacar eso. Esta casa no estaba tomada, esta casa estaba siendo arrendada por el dueño. ¿Hay alguna responsabilidad que caiga sobre el dueño por arrendar la casa donde se le estaba cometiendo el delito o no? En este caso, por ejemplo, si tiene alguna vinculación directa con el delito que se está cometiendo, se vincula. Eso lo va a dar la investigación. Pero lo da la investigación. Por eso acá hay que ver, por ejemplo, pero, ¿quiénes son los detenidos, el perfil de ellos, la información que hay? Acá se suben las marcas, siempre las marcas con sus representantes en Chile, ellos inician estos procesos judiciales. Y es importante porque eso dan herramientas también para hacer las comparaciones. Carabineros cuenta a través de la BOCAR con especialistas en propiedad industrial intelectual. Entonces las marcas, que no vamos a dar los detalles, pero nosotros hemos estado ahí con ellos, todos los años van cambiando algún sello de seguridad. Entonces, por ejemplo, una marca de lujo dice, si usted pone a luz ultravioleta, mi estampado va a brillar. Ese es mi marco original de este año. Entonces, le envían a ese patrón a Carabineros y Carabineros hace la comparación. Y dice, mira, no tiene los elementos de seguridad. Y ahí se inicia este procedimiento, ahí van buscando, por ejemplo, ¿quiénes son los otros participantes? Si el dueño tiene alguna vinculación, también va a ser parte y también saber su detención, pero está en pleno desarrollo. Oye, Cristian Acuña, que estás en el barrio Yungay, ¿ingresaste a la casa? La casa de la casa. Un baño. Claro, lo dijo todo, gracias. Este sillón tiene segundo, sí, como un departamento esto, está mojado. Vamos a ingresar acá. Claro, ya les cortaron acá los servicios. Mira, 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 mira esa lamparita. Una lamparita. ¿Viste? Estoy tratando de subir. Ese tiene como un altillo improvisado. Estamos subiendo. Tiene como un altillo, claro. Claro, no es que tenga la casa segundo piso, sino que es tan alto el techo que se aprovecha también ese espacio para hacer un segundo piso. Claro, vamos a hacer una pieza. Claro. Entonces, si pasó tan poco tiempo entre el desalojo y cuando se la volvieron a tomar, seguramente eran los mismos. Lo primero que uno se pregunta es, ¿hacia dónde van esas personas que fueron desalojadas? Claro, esa pregunta la vamos a responder, pero te quiero ir mostrando la casa. Esta habitación está un poco inundada. Acá tiene que haber un tipo de filtración porque está inundada y las tablas están levantadas. Hay pocos elementos en serie porque también estas personas fueron avisadas que iba a ocurrir este operativo. Aquí vemos una mamadera, liberón. Mira, por lo que aquí también habían niños lactantes. Aquí estamos viendo, esto queda ya prácticamente como basura, un perfume vacío en esta pieza, que es la segunda. Primera pieza, segunda pieza. Lavadero. Acá tiene que haber estado el tipo de lavado y todo. Vacina, por lo menos todo. Vamos, sí. Acá yo la voy a saltar aquí en la luz, pero con la luz de la cámara de Fernanda. No, sí, grande, estamos en la tercera pieza. Esta es la entrada a la tercera pieza. Con la luz de Fernando vamos a poder verla mejor. Esta tiene instalación de agua al interior, aquí en este lugar. No es... O sea, es factible que acá una persona estuviera cobrando su barriendo. Alguien que se tomó esta vivienda estuviera lucrando. Como lo hemos visto, como los negocios también que están utilizando las bandas de crimen organizado, que es precisamente tomarse una casa, superarrendarla. Y todo ese dinero queda para la organización. Este, esto es improvisado para poder dividirla. Como este tipo de construcciones de este barrio Yungay son altos. Altos, de hecho altos. En su gran mayoría. Muy altos. Claro, lo que hacen es aprovechar de hacer un segundo piso en cada habitación. Porque esto está notablemente construido artesanalmente. Acá están las vigas, ¿cierto? El techo. Acá, 2170. Y acá está la escalera para poder llegar a lo que es una habitación. Ah, pero mira que bien sofisticado. Es un poco dormitorio nomás. Porque tú entras agachaditas, pero tenías espacio para acostar a otras personas. Claro. Y seguramente se cobra por esa pieza, por ese espacio adicional. Pero imagínate la tranquilidad que tienen ellos de estar en una casa tomada, si han pasado tantos meses, que invierten, porque aquí también hay una inversión, hay un gasto de plata, para poder hacer modificaciones al interior de la casa. Claro. ¿Y acondicionando? No, y normalmente que hacen estos sujetos, lo que hacen es adaptar la casa para seguir superarrendando. porque hemos tenido casos donde hay espacios que son de 5, 6, 7 metros cuadrados y los superarrendan. Entonces, van generando estas subdivisiones dentro de una habitación como lo que vemos, muy artesanal, para seguir lucrando con el superarrendo. Entonces, por eso es tan importante esa segunda parte que ya se va a mencionar. Intervenimos, sacamos, desalojamos, ocupemos y clausuremos sus lugares para que no se lo vuelvan a trabajar. Es que ese es el tema, porque una cosa es tapar las puertas, las ventanas, y sabemos que no hay ninguna medida que sea inviolable, pero resulta que si se instala una alarma o cámaras de seguridad que te avisen que alguien ingresó nuevamente a la propiedad, al menos vamos a estar, no solamente el dueño, sino que los vecinos en la alerta y también carabineros, ¿eso se hace? Sí, de hecho, por eso es la difícil. Hay personas que lo hacen, que instalan alarmas, que tienen cámaras, o también van periódicamente a ver cómo está, por ejemplo, su inmueble, que no lo están utilizando. Claro, que debería ser una exigencia para los dueños de las propiedades que son desalojadas. ¿Por qué? Porque cuando alguien se toma o llega a estar en el interior de un inmueble y llaman a carabineros, hay una flagrancia en ese momento, y carabineros detienen a las personas que están en el interior, por su pasión demorada, bueno, puede ser titular y exclusiva, hasta si rompen, están sacando cosas por robo. Entonces, hay personas que lo hacen, pero hay otras que no. Hay otras que desalojan, cierran, clausuran y se olvidan y pasa esto, porque son meses y meses en donde la gente vuelve y hay que generar nuevos operativos con nuevos contingentes. Recordemos que para hacer una intervención o para hacer un desalojo mínimo son cerca de 50 carabineros los que tienen que llegar, dependiendo de las condiciones. Entonces, lo que más necesitamos hoy en día es seguridad, en donde los carabineros estén desplegados en lugares que se necesiten. Entonces, eso es importante saberlo también. ¿Qué es lo que encontraste ahí? Porque parece que todas las piezas tienen esta subdivisión. Hay algo en el entretecho. A ver. Sí, mira, te lo voy a contar porque esto es muy importante, pero quiero graficar cómo se realiza esta división. Esta puerta está cortada. Está cortada acá. Y es para hacer este segundo piso. ¿Qué pasa también? Hay que hacer conexiones eléctricas. Y las conexiones eléctricas no están hechas por un profesional, por un experto. Quedan así, entre medio de la madera y todo. Y hemos visto muchas veces en el centro de Santiago algunas casas que están tomadas, en que se provocan incendios. También por fallas eléctricas, por instalaciones maletas o improvisadas, como lo estamos viendo acá. Mira, claro, aquí mismo. Y estos cables, además que van sobrecargando la potencia de la electricidad, la red. Y es por eso que también se provocan algunos incendios. Esto es lo mismo. Espérate, esto está recién pintado, Fernando. Porque yo siento un poquito... Está como bloqueado. Sí, es lo mismo. Oye, Cristian. Es lo mismo. Es una habitación que está vacía. Así que no están las instalaciones claramente eléctricas de lo que te estaba hablando. Cristian, y solamente para deducir quiénes se retomaron esta casa, si son los mismos desalojados, porque en principio había incivilidades, también narcotráfico, microtráfico, no sé, distintos delitos que se cometían allí y que denunciaban los vecinos. ¿En esta oportunidad también? Claro, es parte de esas personas que fueron desalojadas en julio del año 2023 y que posteriormente se retomaron esta casa a menos de un mes. Y cometiendo los mismos delitos. Sí, los mismos delitos. Narcotráfico, microtráfico, consumo de alcohol, fiestas, incivilidades. Porque eso es lo que denunciaron también siempre los vecinos acá. Pero lo que estábamos hablando al comienzo de este despacho es que acá se destinan recursos, recursos policiales. Vinieron seis o siete unidades especializadas de carabineros para volver a desalojar una casa que ya había sido desalojada. Y lo que yo conversaba por interno con algunas policías es que el dueño, si se lo retoman y nuevamente tenemos que destinar estos recursos, no tiene ninguna sanción. No, si eso es insólito, digamos. Eso hay que revisarlo porque si no nadie se va a hacer responsable. Estamos en otro escenario. Y como se llama, las leyes y las sanciones tienen que ir adecuadas a los escenarios. Es decir, hoy día no podríamos tener las mismas leyes que teníamos en el siglo XIX. Evidente, no son para todo este sentido común. Bueno, las cosas han cambiado mucho en nuestro país y hay que adecuarse, digamos, a los escenarios nuevos. Es que con esta realidad nos damos cuenta que estamos débiles en ciertos aspectos. Claro, en este caso el dueño tiene que hacerse responsable de la propiedad. Está bien, se la toman, el Estado se la recupera, pero de ahí en adelante hazte bien responsable de la propiedad. Ahora, aquí vemos, mira el teléfono ahí instalado, vemos un parlante ahí afuera. Yo me imagino que acá tiene que haber sido... Porque cuando la gente vive tranquila, cuando la gente vive sin molestar al vecino, a nadie le llama la atención y todo como que sigue nomás. Pero yo veo ese parlante ahí y me imagino que la fiesta tiene que haber sido más o menos buena, porque ese parlante no está en el interior de un patio central. Esas son las incivilidades que muchas veces los vecinos reclaman y denuncian que es lo rubio molesto durante todo el día, durante toda la noche y se repite muchas veces en otros lugares que mantienen las mismas condiciones. Entonces, son incivilidades que los vecinos ya aburren, molestan y acá nos contaban todo el equipo que estaba a cargo de la intervención, que ya se volvieron a desplegar nuevamente en las otras demandas de seguridad que habían. Pero estas son las características de estos inmuebles. Y en Santiago, que hay barrios que son antiguos, casas con estas características, lamentablemente ya van cerca de 70, más de 70 casas que se han desalojado solamente. Con Rodrigo Pérez.